Bueno, seguimos todavía con más Aunque estos dos muchachones se han quedado por acá ¿Cuánto le falta a don R? Dos hijas Vamos a ver Aquí tenemos a don Lucas Alias Lucas Él se llama don R15 ¿Será doblado por una pupusa? Yo creo que sí ¿Y don Barrabás? ¿Qué nos cuenta él? Yo le voy a la misión de podemos las 10 Sí No, ya se comió las 10 Vamos a hacer revancha ahorita Sí, con Barrabás Oye, ahí está bien Ahí está mal Si yo digo hasta aquí, hasta ahí llega Sí, hasta ahí llega Pero el dado cae por la pupusa Pero él va despacio como la tortuguita Me va a salir más caro Cuando vengamos a sentir Aquí lo es el R, el flujo va a pasar Ya va a ver No Yo conozco a R R ya no coma, ya le pueden saltar Ya no coma R A R sí, ya se le echa de ver Sí, R no coma Después va a andar con un dolor En el alma Yo voy a intentar comerme las que alcance Y si no quiero ya Bueno, ahí es como la muelle que pone el reto de 10 pupusas 10 pupusas ¿Qué 10 las vamos a comer? Sí Si las comemos pues porque yo no estoy segura que me voy a comer las 10 Ya casi me las como Yo no estoy segura Yo no digo que me voy a comer las 10 porque no creo El barro ya está a punto de tirar las 10 Jajaja ¿Y R? ¿Y R lo que hablar quiere? Jajaja Miren como las hace ya Miren como las hace ya Todas bolidas Ay no No, yo no, yo estoy tranquilo Yo ya le puse erizo, R Es de barra Yeah Un poquito más Mira niña Desde la USA con Don Barra y la niña en movimiento Aquí estamos dándole a las pupusas Aquí como podemos ver estos dos señores pues han trabajado en Factor Miedo Sí, yo sí Y hasta el hombre es cómodo Y aquí Don R también Ya han terminado ustedes Que nos pusieran un reto a los seis De quien se pone una lombriz en la boca Yo me la pongo aquí adichita Ella no se la pone Yo sí No Una lombriz Mira que soy así pero me la pongo ¿Qué ha dicho usted? Se la pone adichita Jajaja Otromón guerrera Vamos a hacer un reto porque vamos a conseguir sapos y los vamos a meter en un cumbro Eso no le dejó a los sapos ¿Ah? El 4K hizo eso Sí En un barril ¿Por qué no hacemos el reto ahora de que endure magia dentro del hielo? Agua con hielo No, es peligroso hija No, eso No es recomendable Una vez lo hice yo Una vez lo hice yo Una vez lo hice yo Con esta con hielo No, porque ustedes tienen que decidir si van a seguir o no No, nosotros ya estamos aquí ya que son las 10 en la boca Pero si usted empata con Roberto entonces tienen que desempatar Sí Yo, yo decido Porque no se pueden repartir dinero Porque las mujeres están grandes y gruesas Sí, están gruesas Pero más delgadís De todos modos aunque queden empate Las más delgadas Tenemos que desempatar Yo solo las voy a agarrar No es que yo las hay que 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 agarrar Yo solo las voy a agarrar porque mi mamá la está haciendo No es que yo sea viva también Hija, comamos Ay no, ya casi esta ¿Tienen que desempatar ustedes dos? Sí, tenemos que desempatar Sí Yo me voy a tomar la pastilla ¿Esta pastilla sabe como se llama? No hay salida ¿Cómo se llama esta pastilla? Se llama hambre y estómago Esta es traciclina Vaya pues Estómago es para dar más hambre Ay bella pues Ay bella R Ay bella este R No, él es el que ya llegó a 10 Que como una prima de Roberto porque ya está aquí a las 10 ¿Para qué es eso usted? ¡Carla! Hay que ver Roberto Hay que ver Roberto Pues sí Le das la otra Ah, yo me como otra Pero ahí ve usted si va a seguir Porque si no va a seguir entonces Roberto ya ganó De todas moda él se las comió primero Sí Sí Es sana Bueno le digo, o sea Ahí usted depende Yo para que le voy a decir No Yo con 10 me como Aquí quedo Hay de foca amigo Pero vean que le hicimos Ya hicimos Tenga Agárrense 10 y 10 ustedes dos Lo malo es Lo malo es decir No puedo R Allí le va a dar 10 él y 10 usted Está bien Está bien Porque participaron Le hicieron grancha Un de tercer lugar Porque yo sinceramente Yo me comía otras dos más Así Como más Sí, yo sé Me las comía Me las comía pero Todavía no Pero yo siento que Bueno va Me las comería Pero no le digo que me las coma Así que digamos Ligeramente Yo me las cuento Pero sí Aquí ya fue el reto de nosotros De los varones Pues Esburro con una y media Sí Y Don Barras Un poquito más Las 10 me como Las 10 Sí, come las 10 Tome Tome Así que muchachas Hicimos la comelona de pupusa Bueno pues Las 10 me las como yo A mí también me las con las mujeres Me siento cumplida Ay, hasta de nervios Me he dado Porque yo nunca he hecho estas cosas De comer Vamos a ver Vamos a ver Hola Mira No, es que 10 pupusas Hey, muchas No es para ti No, yo no creo que me coma eso 10 pupusas hermano 10 pupusas A mí igual que a mí Es que para allá no voy a gastar en pupusas Está difícil comer 10 pupusas Sí Ay, cabrita Yo no te quiero ver comer Ya se las comen ya No se las comen No se las comen No, no, yo no 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 El estómago bien Le dice a uno ahí nomás Jaja Como en el avivén Pero miren Pero miren Cumplimos el reto Pues sí Lo malo es decir No, yo no hago eso No Aquí el amigo vivo Y va a hacer Aquí pues Lo bueno que lo hicimos Es pues 10 pupusas No es fácil comer 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 10 pupusas No comas chile Porque el chile la va a empanzar No comas salsita No comas salsita Es como más rápido ahí Ajá No, no Ustedes comieron así No, no No, no Queren ustedes No, el robo es molestando Sí, el robo es molestando Está Téngalo Grábelos allí a estas niñas Bueno, vamos a grabar a estas niñas Enfóquen allí las pupusas Las pupusas que tienen las niñas Tienen 10 y 10 Me voy para aquel lado Para enfocarlas mejor Jajaja 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 Ay señor Mira a la niña Carlita Mira a la niña Fátima como que de sangre Si le miras el plato A mi aflicción me dio Y ahora a mi también Jajaja Jajaja Mira el angelito Ve Vamos a ver el angelito Yo con el angelito voy Jajaja 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 Yo no sé por qué Pero la niña si tendría que ganar La flaca Jajaja 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 No se miren las pupusas de la flaca Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Yo ya había dicho ya si yo ganaba les iba a dar 5 dólares pero no porque 5 dólares yo siento que es muy poquito con 10 y ya compran ya unas pastillas por ahí para no me mire porque la calificación da como que le mira la panza yo estoy bien fregado pero me compré el reto de comer las vievas hasta ahorita yo ocho y medio miren palmo liber aquella de la que están tragando y a mí me pagan del aire a mí también miren la flaca ni los sancudos siente dos tiene llaves miren aquí miren no siente miren la frente pierna por la zona ay no que terrible no se distraigan niña no se distraigan no camarón yo esto ya no aguanto a ver ya estas niñas así miren 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 mamá ¿sí me zobjin es antiguo todavía pero ya vamos a decir el estocón son las piernas para allá en los hermos si va R yo vi de que R ya no maticaba ya no hablaba ya no decía absolutamente nada es que esto si hay que tener más cuidado acá tiene mucha que cuando hagan salsa no la hervan porque la hermosa se arrala hay que dejarla así el tomate va cocido eso va a ser licua y ya estuvo ya estuvo porque no queda la hermosa a la Carla le tocó una que no la Fatima la hizo por estas mañas bailan mira mira ella bien del cagapé si esta flaquita jaja ella le pone meta le pone meta 4 le hace falta 2 se ha comido 2 las de ella están del cagapé 2 se han comido nunca no se si si vaya caminar vaya caminar barra porque si no no se acueste ajá no se acueste este viejo ahora si lo dormimos no se acueste el lo ha llevado peligroso el lo llevó al chiche ahora oye el otro tipo el soldado cayó por pupusas me ha caído por un huevón por una pupusa ahora por una huerta puchica tiene un montón de caídas ya no se levanta bien se levanta la tercera es la última la vencida ya va a ver barra en la noche como va a sentir le llueve ya casi él las terminó esta pero no allí las ha metido pero mira el plato lo tiene leyendo como se siente usted en esta experiencia que está viviendo ahorita hija bien bien sopada que hay usted y mania mire la flaca yo veo que solo las demás nacien a la salsa y no le no no pasan ahí si ya de último yo estaba viendo no no si siete ya no voy a terminar esto y solo cinco me falta no para que te termines esas niñas está duro cuando ya vayas como por la sexta yo veo que hay algo muda va quedando ya ni habla a ver ve ida tengo llena la boca ah vaya pues niña yo creo que ni ver quiere ya eso yo creo que me empacharon este otro país si las fucutas que esas y yo que no hay nada de allá de de renderos mmm no y ahí si venía full de ahí de ahí se venía fulleado ya pero si papu se jamás va a comer jamás 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 Se vestía de mi cristo ya no he comido estas pupusas Yo veo que uno la demanda y así como iba a empanadas Y no me jodan las gatas Yo veo que mucho estoy bien aquí Ve, me jodan las gatas Él la metió dentro del plato de todo el botón de oro Yo bebo mucho aquí Veo el agua sacada Cuatro llevo Cuatro te falta Al verlas ustedes más me cae Esa es esa No, donde veo Donde veo a Libania que ni habla Yo por donde estoy ahí cuando estas viendo Si, si Ay este hombre estamos comiendo Nosotros no dijimos nada de eso Si Si nosotros no No, no, no No, no No, no No No, no No, no 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 No